Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 36 con mi amigo Ricardo Villanueva. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Pues bienvenido antes que nada aquí a Negocien. Y para iniciar me voy a aventar tu introducción pues para que las personas que aún no saben de ti pues conozcan un poquito de tu background y ya sobre eso pues empezamos ahí el cotorreo, ¿no? Bueno, Ricardo Villanueva es licenciado en terapia física con especialidad en osteopatía estructural, craneal y visceral por la Escuela de Osteopatía de Madrid, Campus México en Guadalajara. Además cabe mencionar que eres el único fisioterapeuta en Tijuana con especialidad en osteopatía estructural, craneal visceral y formación del sistema nervioso autónomo y psiconeuroinmunología que básicamente pues es llevar los tratamientos a un nivel más holístico y obtener mejores resultados pues en la recuperación, ¿no? Esto puede ser muy técnico pero ya nos explicarás ahorita todo eso, ¿no? No, sin problema. Y bueno, pues una de las razones por la que estás aquí es porque eres director y fundador de FT Sport Therapy que es una clínica de fisioterapia donde pues llevan más de cuatro años atendiendo pues a pacientes con lesiones de traumatología y ortopedia y algunas ramas más que ya estaremos platicando ahorita y pues bienvenido Ricardo. Para empezar me gustaría que me platicaras un poquito pues de FT Sport Therapy, ¿no? ¿Qué es FT Sport Therapy? ¿Cómo nació? ¿Cuál es la historia? ¿O qué onda? Ok, bueno. Como clínica tenemos aproximadamente como cuatro años recién cumplidos en el 11 de noviembre. Cuatro años como empresa, como clínica atendiendo a pacientes neurológicos, pacientes con lesiones deportivas, traumatología y ortopedia, posquirúrgicos. Ahora con el tema de COVID también atendimos a pacientes con lesiones o secuelas respiratorias y bueno, hay un par de áreas que nos han ayudado a tener muy buenos resultados. resultados como clínica. Ok, ¿cómo fue que te dio por estudiar fisioterapia? Bien, cuando yo inicié en el área de la salud saliendo de la preparatoria, en la prepa nos pidieron hacer un servicio social. Entonces, yo siempre nos decían, si van al área de la salud, vayan a la Cruz Roja. Entonces, hice como un técnico en urgencias médicas que me gustó y me quedé como ocho años ahí. Digo, como en tiempos alternados porque estudiaba en los mochis y hacía guardias en Wasabe, que es mi ciudad de origen, los fines de semana. Entonces, estuve como alternando, pero relativamente casi descansé muy poquito tiempo pues en esos espacios. Estuve en Cruz Roja y estudiando fisioterapia a la para. Mi carrera era medicina. O sea, como todo niño que quiere ser médico, desde siempre, siempre fue medicina. Pero las circunstancias y la inseguridad en Sinaloa en aquel tiempo 2009, más o menos, me llevaron a... Uno, tengo una mamá muy miedosa. Ok. Entonces, era muy inseguro. Yo también, ¿eh? No creas que... Yo decía, vale más un lugar seguro, un lugar más tranquilo. Mis papás me rogaban porque me quedara en Wasabe. Y por hacerles del destino, un día mi papá le dolió mucho la cabeza. Y me dijo, este, me duele mucho la cabeza, no sé qué, algo así. Salimos y íbamos hablando de eso y un vecino le hizo como unos puntos de presión. Se dedica como a lo holístico, en cuestión a lo alternativo de la medicina. Y se le quitó el doble de la cabeza y dije, hay algo ahí que quiero aprender. O sea, me llamó mucho la atención. Empecé a investigar, investigar, investigar. Yo creo que como unos dos meses, que es en lo que sales de la universidad, de la prepa y entras a la universidad. Y me sale que se abre la primera generación en los mochis de la licenciatura en fisioterapia. Y dije, de aquí soy. Era una escuela privada, cara para los niveles económicos de Sinaloa. Pero bueno, afortunadamente logramos entrar y hacer todo el tratamiento. Digo, toda la carrera ahí. Sí. ¿Ese amigo que curó tu papel de fisioterapia? No, no, no. Él es siempre como tipo medicina alternativa. De hecho, todavía sigue trabajando. De repente tengo y le agradezco mil veces a que se haya puesto en ese momento. Siempre he dicho que cuando quieres hacer algo las cosas se dan. Entonces, no creo en la coincidencia. Más bien creo en que tú llamas a las cosas. Entonces, él es como tipo medicina alternativa. Y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la forma en la que él trabaja y todo esto. Pero para el área de la salud, si no tienes papeles o documentos científicos que digan que lo que haces es válido, pues te miran como un no, tú no. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con base a eso de toda la medicina alternativa o de todas las personas que ejercen eso sin tener un título o tantos estudios? Yo creo que la publicidad, vaya. Digo, la publicidad es buena, pero a veces también tú sabes que cuando le dan publicidad a algo malo, la gente se lo cree y se quedan con eso. Entonces, para ser fisioterapeuta tienes que hacer una carrera, a mí me tocó hacer una carrera de cuatro años y un año de servicio completo. Para agarrar una terapia alternativa, pues el tiempo de estudio es mucho más corto. Y si es que estudian, ¿no? Porque hay quienes dicen que tienen el don de sanar y que digo, no estoy en contra de eso. Yo sé que si tú tienes estudios más, la posibilidad de querer ayudar a alguien, pues te va a ir mucho mejor. Muchas veces el paciente no está con el mejor, está con el que mejor se siente. Entonces, si te agrada a alguien, por más malo que sea, y tú te sientes bien ahí, ahí te vas a quedar. Entonces, pero pues también tiene sus riesgos a que si es una lesión fuerte, pues vayan a hacer alguna técnica, alguna manipulación, lo que le llaman tronar la espalda, el cuello, no sé, sin tener una teoría previa. Bueno, pues pueden pasar miles de cosas que nos han llegado pacientes. Es que fui con el huesero, es que fui con no sé quién, es que fui y terminan peor. Entonces, pues algo que me quedó a mí muy marcado desde mi infancia, bueno, desde mi infancia, porque mi papá siempre me estuvo inculcando muchas, la educación y más que nada al estar consciente de lo que estaba haciendo. Él es ingeniero agrónomo y me decía, si yo quemo una planta, pues la pago. O sea, si yo quemo una siembra, me va a tocar pagarla, pero si tú lastimas a un humano, no hay vuelta atrás. Sí, 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 entonces yo creo que fueron, entre comillas, miedos que me fueron haciendo a seguir, seguir, seguir. Porque, digo, ese es un tema, ¿no? Muchas veces a lo mejor los, como, o sea, vemos a lo mejor a los médicos, o no sé si a los fisioterapeutas, pero como que uno piensa que va a ir en automático, se va a curar, ¿no? No, pues mira, yo creo que la pregunta más común que tiene un paciente es, ¿en cuánto tiempo voy a estar bien? Y llegan pidiendo auxilio, yo les digo, llegan queriendo salvar el semestre, como los, cuando estudiábamos, que no hicimos nada en todo el semestre y el último día estamos ahí todos estresados, pasa lo mismo, o sea, vienen con una lesión, atendemos muchos pacientes corredores, entonces vienen con una lesión y traen la lesión y traen la lesión y traen la lesión y se me va a quitar, se me va a quitar, se me va a quitar y tienen en dos semanas un medio maratón y ya vieron que no se les quitó y ayuda, pues, hermano, como te explico, que no somos magos tampoco para decir, ah, pum, duérmase. Claro. Ya se quitó el problema, entonces no aplica así, o sea, es un proceso, es un proceso donde tenemos que respetar tiempos de curación, tenemos que respetar procesos de sanación, tenemos que respetar los tiempos de tratamiento, todas las cantidades de sesiones y, bueno, es ahí un buen de procedimientos que se tienen que hacer para poder tener un éxito, pues, sobre todo tener variedad de tratamiento, no quedarte nada más con algo. Bueno, entonces empezaste, pues, estudiando ahí en Sinaloa y ¿cuándo te vienes para Tijuana? En cuanto terminé en el día 2, me vine. Ok. O sea, ¿ya tenías bien claro que querías venir para acá o qué pasó? Pues, me gusta mucho mi ciudad, pero era algo, pues, muy chiquito. Ok. Entonces, no es hablar mal de mi espacio, pero, pues, la gente van con el sobador, o sea, les dicen en el pueblo de Leña Dura que así les duela lo que les duela, no se atienden, o sea, y más si es un señor que toda su vida trabajó en el campo y así, tú le dices, te voy a poner una eyección y se mueren, mucho menos ir a que le den un masaje. Ok. O sea, jamás en la vida las creencias de la gente en el entorno te va a hacer que vayan a una terapia. Digo, a lo mejor ahorita por la información y todo esto que ya se ha venido dando, pero, pues, yo creo que aquí estamos como años más desarrollados en cuestión a que la gente vaya cambiando de parecer. Sí, o sea, de la cultura de los pacientes, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, también el tema económico, digo, allá cobran 200 pesos, pero, pues, también depende del ingreso económico de la persona, pues, entonces... Sí, aquí hay mucho más competitividad. Más movimiento, más fábricas, más movimiento, más trabajo, más dinero, más todo. Entonces, mi abuelo siempre me decía, tú no te vas a sacar aquí, tú vas a ir fuera y mira. Ok, tenía razón. Nadie es, ¿cómo dicen? Hay una frase que dice, nadie trabaja en su lugar, pues, el novio es profeta en su tierra, algo así. Ándale, sí. Algo así, ajá. Sí. Bueno, entonces, te vienes a Tijuana y hace rato también me platicabas, pues, que estuviste aquí trabajando en varias clínicas. ¿Cómo fue todo ese proceso y esa evolución? Llegué a una clínica aquí, a Tijuana, a hacer mi servicio social. También estuve trabajando con ellos. Estuve alrededor de ocho meses, más o menos. Muchos pacientes posoperados, de rodilla, hombro, cadera, tobillo. Me gustó, o sea, fue una parte de mi crecimiento como profesional muy bonita porque, pues, me dieron la oportunidad, estoy muy agradecido con ellos, me dieron la oportunidad de empezar a indagar en el área de la fisioterapia, de ya atendiendo el campo clínico. O sea, ¿y llegaste luego ya a trabajar o, o sea, ya tenías trabajado? Porque, ya tenía, porque en el día uno me dicen, ok, estás aceptado para hacer prácticas, al siguiente día me dicen, te quedas a trabajar. Ok. Y así de, ok, pues, todo el día encerrado en una clínica atendiendo pacientes. Ok. Miré de todo, imagínate, aproximadamente ciento, ciento veinte pacientes diarios, pues. Ok. Sí. Me salía, salía de la noche viendo lesiones, o sea, viendo pacientes y pacientes y pacientes y pacientes. Sí, me platicabas también que, que se me hizo muy curioso que nada más había cuatro clínicas en Tijuana. Sí, 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 yo tengo diez años aquí en Tijuana, este, yo creo que la clínica que más tiempo tenía en ese tiempo eran como unos cuatro o cinco años también, así, cuatro años tengo yo con Sport Therapy, entonces, se van volando, entonces, es algo que, que, que se va súper rápido. El tema aquí es que, que la, pues, la competencia en ese tiempo era muy, era muy poquita, por lo tanto, a la clínica que pasaras, era más o menos lo mismo lo que iban a estar trabajando. Pero, la, entonces, la fisioterapia es como una carrera nueva. Eh, como, como, como carrera profesional aquí en Baja California, sí, tiene aproximadamente como unos ocho o siete años más o menos. Ok. Sí, sí, es algo nuevo, más sus tres, cuatro años que se avientan de carrera, ahorita aproximadamente el promedio son tres años y medio, entonces, este, pues, prácticamente los que van saliendo de universidad, pues, vienen con, con, bueno, pues, sí, con conocimiento, pues, pero poca experiencia laboral. Pero, era un tema muy de Baja California, o sea, fuera de Baja California, sí, está más desarrollado. A nivel, no, este de México, de hecho, la fisioterapia como rama en México es, es nueva, tiene aproximadamente como unos ochenta años, más o menos. Sí, sí, sí. Y, y, y en otras partes del mundo ya tiene más tiempo. No, bueno, sí, desde las guerras mundiales empezó. Ok. Sí, sí, es parte de la historia. Órale, qué interesante. Sí, sí. A la demanda de, a la demanda de, 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 de lesionados en las guerras, pues, tuvo que haber enfermeras que se encargaran de cuidar y tuvo que haber gente que hiciera el tratamiento de rehabilitación, pues, de una persona que haya recibido un balazo, un amputado, lo que sea. O sea, pues, ¿quién se tuvo que encargar de? O sea, fue a la mala, ¿no creas que fue? Ah, vamos a hacer una carrera de fisioterapia. No, eso fue de, hay demanda, se ocupa, dale. Y aquí en México empezó la poliomelitis y igual, oye, no tenemos fisioterapeutas, o sea, no hay quien se encargue de dar un tratamiento a esto que fue tan grande y entró a la fisioterapia. Y regresando a cómo fue que iniciamos aquí en Tijuana, este, pues, salí de, de, de la clínica esta donde hice el servicio social y como todos los fisioterapeutas, eh, con una camilla y unos aparatos, o sea, un, un electroportátil y ya, y ahora sí, a dar terapia a la calle. O sea, ahí me miras con mi maletota y, y en camión, porque, pues, en transporte y así. Eh, estuvimos en varias clínicas, o sea, pasé por varias clínicas y esto, eh, me fui dando cuenta que la monotonía en el tratamiento de todas las clínicas es lo que hace que el paciente tarde mucho tiempo. Al pasar algo bien curioso, teníamos un, un, un lugar donde atendíamos a pacientes y atendían a un equipo, así, de primera fuerza, de, de fútbol. Y decían, ah, pues a este paciente le tienes que hacer esto y esto y esto y esto y ya, 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 o sea, con mucho estrés para poder que ese paciente esté bien. Eh, y yo decía, bueno, ¿y por qué no al paciente ese le hacemos el mismo tratamiento que le hacemos a un, a una señora, pues? Digo, en mi desconocimiento, yo sé ahorita que no se puede, que hay muchas cosas diferentes, pero me causaba mucha, mucho revuelo, que había gente que sí y había gente que no. Entonces, eh, pues gracias a eso me empecé como a meter, a indagar más en pacientes y esto, y nos llevaron a, a, pues a tener diferentes tipos de, de, de formaciones, a empezar a hacer formaciones distintas. En la universidad agarré un, un curso que se llama quinesiología aplicada y, eh, ahí vimos, en, bueno, es quinesiología holística aplicada, que ahí vimos de una manera más global al, 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 al paciente. Y, bueno, yo venía con un concepto de una globalidad en un tratamiento y llego aquí y electro y ultrasonido en el hombro porque le duele el hombro y mil sesiones y le sigue doliendo y, bueno. Entonces, gracias a, a mis profes, que les agradezco muchísimo, este, que nos hicieron abrir la mente, pues, y no quedarte nada más con, te duele el hombro, es el hombro y parece, o sea, hacerlo más, 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 más holístico. Sí. Eh, bueno, se, se tienen muchas creencias del tema holístico, ¿no? No sé si es una rama, eh, como científica, digamos, o si es una rama, eh, como de medicina alterna, ¿no? Desde tu punto de vista, bueno, vamos a empezar por qué es holístico, ¿no? Holístico quiere decir que, que, o sea, si tú eres una persona, todo lo que te rodea, o sea, todo lo que está alrededor. Ok. Entonces, vamos, ahorita la Organización Mundial de la Salud dice que somos una esfera biopsicosocial, donde se mira bio, biológico, el cuerpo, psico, psicológico, el entorno que te rodea, y, bueno, psicológico es como las emociones y todo esto, y lo social sería, pues, todo la, todo el entorno ahora sí que te rodea. O sea, entonces, si tú estás bien, pero tienes una vecina tóxica que te genera estrés a cada rato, pues, la Organización Mundial de la Salud ya te dice que ahí hay un, un, digo, cualquier factor estresor, ¿eh? No es, es un ejemplo. Pero el tema holístico en un tratamiento es como no quedarte con, con un solo, con una sola técnica. Mira, evidentemente tú puedes decir, este tratamiento sirve para esto, pero cuando ese tratamiento tú lo quieres utilizar para todo, pierde efectividad. Porque es para una cosa, no para todo. Entonces, lo holístico hace que tú abras tu, tu baraja de tratamientos y que no nada más te quedes con lo, con lo de siempre, pues, con lo, con lo convencional, le llamamos la terapia convencional, es una terapia de electro, ultrasonido, este, láser, si tienes láser, y un masaje, si sabes al masaje, y es todo. Sí. Entonces, digo, hay ahí un buen de cosas que se pueden hacer. Yo siempre les he dicho a los muchachos que trabajan conmigo, entre más sepan, más oportunidades tengo yo de poder, de poderle, o más oportunidades vamos a tener, de poderle ofrecer distintos tratamientos al paciente. Entonces, digo, es parte de lo que es el, como la efectividad en lo que hacemos. Sí. Me llamó la atención ahorita que hablaras del tema de estrés. O sea, no sé si, pues, parte de lo que estoy entendiendo es, ¿puedes tener una lesión de un músculo desde, no sé, que venga de un problema mental o algo por el estilo? Emocional. Emocional. Sí, emocional. ¿Qué significa eso? Emociones. Emociones, tal cual. Sí, pero me refiero, ¿cómo es la conexión esa de que, o sea, por lo que pienso puede que me duela algo? Sí. Para, en un ejemplo, la gente que es hipocondríaca, escucha que algo duele, ay, yo también lo tengo, sin que tenga nada que ver. Ok. Entonces, eso es somatizar una emoción. O sea, somatizar quiere decir que la emoción viene y la clave a una parte del cuerpo y eso es el lesión. Ok. Y eso está completamente comprobado, ¿eh? Científicamente. Sí, las neurociencias del dolor ahorita se han enfocado muchísimo en eso. Ya. O sea, le han dado demasiada importancia al tema de las emociones en un paciente. Ok. O sea, yo posee el mejor terapeuta del mundo, pero si tú vienes con una negatividad, por más que yo te haga, no se te va a quitar. Ok. Entonces, eso es comprometer. Parte del éxito que he tenido también en el tratamiento es que a veces me dicen, tú eres un poquito sangrón. Digo, no es que sea sangrón. Es que mi tiempo y mi trabajo cuesta. ¿Y para qué te voy a hacer gastar dinero si no vas a hacer lo que yo te diga? Ok. Entonces, deja de escuchar a tanta gente porque el escuchar a tanta gente nomás te hace pelotas. O sea, nomás te envuelve. Porque, ¿qué fui con un especialista y me dijo esto? ¿Y qué fui con el otro y me dijo esto? ¿Y qué fui con el otro y me dijo que lo que me ha dicho el otro, que lo que me ha dicho el otro estaba mal? Entonces, deja de escuchar a tanta gente. Enfócate en un solo tratamiento. Dale. O sea, si es conmigo o es con cualquier otra persona, dale, pero términalo. Ok. Y ya si no lo terminaste, cámbiate. Pero ya no hagas lo otro. Porque si no, cada quien tiene su punto de vista. Cada quien tiene formaciones diferentes. Cada quien tiene formas de pensar distintas. Y créeme que todos van a querer darte lo mejor, pero si tú quieres escuchar a todos al mismo tiempo, híjole, va a ser muy difícil que puedas llegar a un tratamiento. Que no debería ser así, pero por cuestión de egos entre profesiones, siempre hay problemas. ¿Y si cambia mucho un servicio entre una clínica y otra de fisioterapia, a pesar de que se haya estudiado lo mismo? Sí, 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 sí. Pues mira, una, porque hay especialidades. Hay especialidades y las especialidades dependen mucho de lo que tú vayas a atender. Por ejemplo, hay clínicas que se especializan en dermatología, o hay clínicas que se especializan en lo respiratorio, o hay clínicas que se especializan en deporte. Que la mayoría de las clínicas aquí son para deporte. Ok. Nosotros atendemos un poquito de todo, o sea, tenemos un grado de entrar a un poquito todo. Lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte son lesiones de traumatología y ortopedia y lesiones deportivas. Y de vez en cuando también atendemos a pacientes neurológicos, pero lo fuerte, lo fuerte ahorita conmigo es lo metabólico, entrar al tema metabólico. Ok. Pues esto hace que no nada más nos quedemos con un solo tratamiento, pues. Evidentemente, si tú tienes una baraja de tratamientos, pues le vas a tener que ofrecer más al paciente y eso es para fin, es en pro a lo que el paciente tiene. Entonces, con cuatro años que tenemos nosotros aquí en Tijuana, yo creo que sin temor a equivocarme, digo, hay mucha gente que tiene mucha más experiencia y todo esto, pero se quedaron en, le llaman fisiosaurios, como que se quedaron en la etapa de atrás donde es el electro, el ultrasonido y nada más. Y todos los días pues van saliendo. Si te pones cachondo le das un masaje y se acabó. Sí, o sea, no es como que hagan mucho más. Sí, y todos los días van saliendo cosas nuevas, hay que mantenerse actualizado. Claro, este, en cuestión a la especialidad que estoy haciendo, que estoy por terminar ya, es una escuela europea. Entonces, lo que pasa en Europa ahorita, en cuatro años, lo vas a ver aquí en México. Digo, y ahorita que tenemos esa conexión Europa-México a través de escuelas, que gracias a la tecnología y a los avances y todo esto, ya podemos tener conexiones más rápidas. Entonces, pues, mientras nosotros lo estamos estudiando, pasa algo bien chistoso. Yo tengo cuatro años estudiando la especialidad y lo que mire en primero, apenas inicia como un boom aquí en tratamiento. Entonces, así como que estamos en pañales. Yo llegué aquí a Baja California queriendo aprender y prácticamente terminé enseñando. Soy profesor, tengo experiencia también en el área de la administración en escuelas, la docencia y todo esto, que bueno, ha sido parte de la formación. Sí. ¿En qué momento es que tú ya decides crear una marca, fundar FTS por terapia, o sea, independizarte y emprender con tu propia clínica? Mira, después de haber pasado por todas las clínicas, me salió un poco de lo que es la fisioterapia. Terminé estando en un banco, o sea, nada que ver con la fisioterapia. Terminé estando en un banco y pues era... ¿Por qué cambiaste tanto el rubro? O sea, ¿necesitaba chamba o qué? Porque ya tenía una relación estable, ya tenía que generar ingresos. Cuando eres de casa en casa, o sea, cuando eres fisio de casa en casa, tienes que tener, vamos a decir, como un mínimo de pacientes a la semana, para que tú digas, ok, me sale para los gastos, me sale para todo. Pero cuando ya tienes una relación, ya tienes que alimentar a tu pareja, ya tienes obligaciones, ya tienes todo, yo dije, no, necesito algo físico, o sea, necesito algo de estar en un lugar. Y entré a trabajar a Electra, a Banco Azteca. Terminé trabajando haciendo asesor financiero, dando préstamos y dije, eso no era para mí. O sea, iba porque tenía que llevar dinero a la casa, pero recuerdo bien que un día iba saliendo de mi casa, o sea, ya ha cambiado y todo, y yo me levanté mal ese día, así fue como que no me siento bien, estoy mal, y no me sentaría anímicamente de esos bajones que dices, necesito estar todo el día en la casa como para agarrar energía y el día siguiente. Sí. Y teníamos como un cancel en la puerta, iba saliendo y mi esposa me dice, no, bye. Y abro la puerta, ya estaba con el pie afuera de la puerta para irme y agarrar camión y dije, no, ni madres, me regreso. Ya no quiero trabajar ahí y ya voy a, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer lo mío y cambié de giro. O sea, fue de, oye, ya no llego ahora a trabajar, quédense con el dinero que me tenían que pagar de esta quincena, no hay ningún problema. Y empecé a, a trabajar con un, con un amigo, hoy mi, mi compadre, somos ya familia, este, vendiendo cosas de teléfonos, o sea, me cambié. O sea, pasé por muchas cosas. Si tú me pones a levantar una pala y moverle a la mezcla, yo le hago, eh, no tengo ningún problema con eso. Sí. Que es parte de cómo hicimos la clínica también. Este, terminé poniendo la loseta del, del piso. Claro, porque justo te iba a decir eso, al final me imagino que también lo que trabajaste en el banco, en las otras, ya ahora emprendiendo, pues me imagino que una o que otra cosa la has venido aplicando que te ha servido. Este, este, mira, me meto con mi, con mi amigo a trabajar ahí y luego, luego, este, bueno, estuve como tres años, fue súper bien en un trabajo de teléfonos, fuimos como distribuidores de, de, de accesorios de celulares aquí en Tijuana. Ok. Y entré a, entré a dar clases en Cruz Roja. Ok. Casualmente, por igual, cosas del destino. Llegó, se acomodó y empecé a dar fisioterapia intrahospitalaria a la licenciatura de, 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 de enfermería en, en Cruz Roja. Y luego, luego de ahí me dicen, oye, se va a abrir una carrera en tal escuela. ¿Quieres ir? Voy y literal, empiezo a dar clases y al día siguiente ya tenía, ya tenía, ya tenía, este, o sea, llegué como, como docente y al día siguiente ya era coordinador de la carrera. Ok. Entonces, así de, te queremos en el equipo, te quedas, este, igual, súper agradecido con la escuela, nos fue súper bien, ahí estuve aproximadamente dos años, dos años y medio. Y bueno, armamos, que fue como te conocí, armamos, armamos una clínica allá adentro con, con, con equipo para empezar a atender a pacientes, este, y que los mismos chavos de la escuela, los estudiantes, pasaran por un área práctica. Entonces, eran mis pacientes, entraban a la clínica, a la clínica de la escuela, atendíamos a la gente y los mismos chavos estaban haciendo prácticas y pues todos ganaban. Era un ganar, ganar. Yo atendía a mi gente, más la escuela jalaba, más bien la, la gente se enteraba que la escuela daba fisioterapia, hubo mucho ingreso por esa parte de que el circuito que armamos fue favorable para, para esto. Y bueno, ganaba la escuela, ganaba yo y ganaban los pacientes y los alumnos súper contentos por hacer prácticas. ¿Tú, todo este tiempo tuviste visualizado que querías realmente tener tu propia clínica? Sí, 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 yo me acuerdo que cuando estaba en la, en la, en la universidad, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que, tienes que, tener una, tienes que hacer una marca. No sé por qué, pero me dijeron, tienes que hacer una marca. ¿De cómo crees que se va a llamar tu, tu clínica? Y no tenía ni idea cómo se iba a llamar, como soy bien sinaloense y hasta el, hasta las venas y todo. Le puse un masaje en Sinaloa o algo así, no me acuerdo, fue una tontería así, pero era un monito como con, prácticamente esto. O sea, que yo te dije, yo quiero que eso lo tenga, porque ese fue mi primer, mi primer logotipo. Este, fue como un monito corriendo así, como en, en, de que iba corriendo y un, y el estado de Sinaloa atravesado. Ok. Y, y ese fue como que, así se va a llamar mi clínica. Pues yo después dije, no tiene nada que ver con. Sí, que es la fisioterapia estilo Sinaloa. Más buena. Sí. Este, y, y pues, desde ese entonces me, me hicieron que, que, que yo tuviera como, como una emoción por hacer algo. En ese momento, pues era algo, un sueño que, que estaba al aire. Porque, gradualmente en la universidad, como yo vi que ya tenía muchísimos pacientes, yo dije, duré dos años y medio atendiendo gente ahí en la, en, 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 en escuela. Y ya era más mi demanda de pacientes que el trabajo que tenía en la escuela. Entonces, igual le digo a mi esposa, sabes qué, ya me voy a salir de la escuela. Es más el trabajo que tengo con pacientes que, 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 que el que tengo en la escuela. Lo que me paga la escuela realmente no, digo, es dinero, es dinero, ¿no? Pero, me estaba yendo mucho mejor con los pacientes y, eh, dije, se acabó. ¿Y la escuela, cómo, cómo fue que negociaste o qué te permitió hacer eso, como tener tu clica dentro de la universidad? Porque armamos un proyecto, o sea, literalmente armamos un proyecto. Cuando yo entro a la escuela, eh, yo ya tenía mis pacientes, o sea, yo estaba atendiendo pacientes a domicilio. Entonces, fue, era muy difícil para mí estar en la escuela e ir a atender pacientes porque siempre llegaba tarde o, bueno, mil cosas. Entonces, se habló con la, eh, directora encargada en ese tiempo y, y me dijo, yo no tengo ningún problema siempre y cuando no me descuides el trabajo tuyo que es, este, eh, pues, coordinar el, el, coordinar la carrera y, y dar clases. Y realmente es que, pues, me partí en todo, pero le dábamos. O sea, yo daba clases de siete de la mañana a una de la tarde y atendía gente de una de la tarde a ocho o nueve de la noche. Entonces, pues, estábamos. Y, eh, afortunadamente, pues, te digo, o sea, hicimos un proyecto en el que el alumno pasaba por los pacientes. Los pacientes eran míos. Los pacientes se enteraban que la escuela daba fisioterapia. Varios familiares de los pacientes entraron a la carrera. Entonces, fue un ganar-ganar. Todos entramos. Ok. Todos entramos. Y el estar en armonía de todos, o sea, el tener esa armonía, este, pues, fue lo que nos hizo que se fuera reproduciendo. Pero, pues, también llegó el momento en el que empezó a haber problemas. Ya la gente ya, oye, está agarrando dinero y así. Entonces, yo dije, no, ya está bueno. Yo no soy administrativo de escuela. Digo, me gustaba muchísimo mi trabajo, pero es un trabajo que te demanda, o sea, son, es un cuatrimestre. Y tú tienes trabajo a principio del cuatrimestre y al final del cuatrimestre. Los otros tres meses te las pasas bien cachetón. Entonces, sí, yo soy muy hiperactivo de andar haciendo cosas, de estar. O sea, por ti, al revés de la mayoría de la gente. ¿Tú quieres trabajo? Sí, sí, sí. A mí me enseñas en una oficina y me muero. Ok. O sea, me muero. Yo necesito estarme moviendo así de estar haciendo cosas porque es precisamente por lo cual no estoy todo el día en la clínica. Ok. Yo tengo que ver caras diferentes, tengo que estar viendo cosas diferentes, tengo que moverme, tengo que. Porque si estoy todo, se crea mucha monotonía. Ok. No te gusta. Y lo que inicia, hay una frase que dice, lo que inicia como una pasión termina siendo una locura. Ok. Entonces, yo no quería que se volviera una locura. Yo quería siempre estar apasionado en lo que me gusta, en lo que me gusta, en lo que me gusta. Y, pues, es como el porqué de cómo se ha ido haciendo todo. Entonces, ¿cuándo es que ya decías irte a la universidad? Pues ya me estás diciendo que, pues, más bien los mismos clientes y el mismo… La demanda. La misma demanda te obligó. La demanda, sí, la demanda me obligó. Ya cuando yo estuve atendiendo casi como 30 pacientes al día ahí en la escuela, dije, no, ya, ya, ya. O sea, ya es mucho porque ya me estaba demandando más tiempo el estar con los pacientes que estar en la escuela. Y, ¿cómo fue el proceso? Porque, digo, había que invertir una lana, había que, pues, a lo mejor hacer una estructura ya operativa y administrativa, que ahí es donde quiero llegar en esta plática. ¿Cómo? O sea, ya hablamos mucho de la parte, pues, de la parte profesional de la fisioterapia y todo lo que conlleva. Pero ya hablando del tema de negocio. Imagínate que alguno de tus estudiantes o alguien que quiera estudiar fisioterapia dice, oye, pues, yo quiero una clínica. ¿Cómo le hago para empezarla? ¿No? ¿Qué es lo más complicado? Yo creo que lo primero es tener la mente bien fija en lo que quieres. Ok. Eso es lo primero. Porque sí, es que sí, pero no, pero no. Yo dije, voy a tener una clínica un día, no sé cómo va a ser, no sé cuándo la voy a tener, pero la quiero tener. O sea, ya lo tenías bien visualizado. Sí, yo lo tenía bien visualizado. Y me gusta mucho esto como lo de, como lo de network marketing, donde, donde, donde hacen como redes y todo esto. Y yo los escuchaba que te vendían acá como que toda la vida encima. Pero me gustó mucho aprender de la tenacidad que hacen como para poder llegar a, digo, ya si eso funciona o no funciona, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí les aprendí mucho en cuestión a tener un punto fijo y hacer lo que sea por llegar a eso. Ok. Entonces, un día tomo la decisión igual, le digo a mi esposa, me voy a salir de la universidad, voy a poner una clínica. No, estás loco, pero ¿cómo crees que no? Y yo, ¿crees en mí? Sí, dale. Ok. Y fue todo. Entonces, ella no lo miraba, no lo miraba palpable. Yo, todos los días en la noche, cuando una idea no te deja dormir, ahí es. Ok, sí. Entonces, yo decía, es que quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y mi mente, y no lograba entrar. O sea, en ese momento estaba en una situación de estrés. O sea, hoy lo entiendo, puede ser que estaba en, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y tú te repites una mentira mil veces y te la crees. Ok. Entonces, llegó el momento en el que dije, voy, llevo al lugar, a donde está la ubicación ahorita, de la clínica, y se me hacía muy grande, y no lo miraba, y no me sentía, no me sentía... Exactamente, porque pasaste por otros lugares antes. Sí, sí, claro, claro, me hicieron perder muchísimo tiempo en otras plazas, que yo decía, oye, quiero llegar a esta plaza, y aquí lo voy a hacer. No, sí, mira, como casi seis meses, dándole vueltas, y vueltas, y vueltas, y no. Mientras, seguía trabajando, o sea, yo no me salí de la escuela hasta que ya tuve un lugar fijo. Ok. Sí, no, no, me salía y me iba a quedar en blanco, y entonces iba a ser gastar lo que ya tenía ahorrado, y no quería eso. Yo quería entrar rápido a otro lugar, era, me salgo de aquí y me toca, así. Ok. Entonces, llegamos a la plaza 5 y 10, que es donde estamos ubicados ahorita, y antes era un negocio de comida. Ok. Imagínate cómo lo dejaron, lleno de grasa, un cochinero, y luego, pues, en condiciones que no eran para una clínica de salud. Sí. Y voy con mi amigo, con el que siempre me ha dado todos los consejos de negocios y todo esto, y digo, ayúdame a mi hermano porque no sé qué voy a hacer, pero ahí va a ser la clínica. Entonces, me dice, ¿ya lo viste? Así. Mira, me dice, pero bien tranquilo, ¿ya lo viste? Sí, no te preocupes, ahí va a ser. Ok. Y yo así de, ¿cómo? Ahí va a ser, solo déjalo que fluya. Y yo así de, pues, ok. Entonces, tenía dinero, sí, pero no para tirar para arriba. Claro. O sea, y cuando me dijeron el precio de la renta, dije, uff, porque eso es lo que todo mundo le tiene miedo a la renta, una renta de un local. Y yo dije, no, esto va a ser muy caro. La gente, ¿cómo me la voy a traer? Y empezaron a traer, empezaron, ahora sí que tu inconsciente te empieza a traicionar. Y empiezas a decir, no, los pacientes no se van a venir, se les va a servir, que las 5 y 10 están bien. Fe, aquel tráfico, que esto, que lo otro. Dije, no, 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 quítate todo eso a la cabeza y aquí va a ser y aquí va a ser. Entonces, yo no lo miraba palpable hasta que se puso la primera loseta en el piso. Dije, pues ya van y madres, porque aquí va a ser y aquí va a suceder. Y fue así de, entre un amigo de la colonia y yo y mi esposa, nos empezamos a pegarle, a pegar losetas, a poner paredes, a poner el techo. Y literalmente, o sea, hay fotos guardadas que, donde estamos todos llenos de cemento, todos pintados, donde nosotros lo hicimos. O sea, literalmente, tengo como la, la, este, ¿cómo se puede decir? Como la dicha de decir, yo lo hice. Ok. O sea, yo lo hice, yo lo construí, yo pegué losetas, yo levanté paredes, yo pinté, yo hice todo. Y hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha se tiene que hacer algo en la clínica y, y no es que no me guste pagar porque lo hagan. Pero yo quiero sentirme con esa emoción de decir, yo lo hice. Ok. Algo así. Fíjate, qué curioso, ¿no? Y otra de las cosas también que me llama la atención es porque, eso es algo muy común, pienso yo, de que dijiste, yo le dije a mi esposa y me dijo, esto es loco, ¿cómo te vas a salir? Porque, la mayoría, la mayoría del tiempo, los primeros que te dan para abajo es la gente que tienes alrededor, ¿no? La, la familia, la esposa. Que digo, obviamente ellos lo hacen en, en un sentido de que, de, quiero protegerte, ¿no? Pero, pues, ¿cómo, o sea, cómo es agarrar esa, pues ya decías, como esa tenacidad, esa firmeza de que no me importa que, que los demás me estén dando para atrás o, o la gente que, que está a mi alrededor, ¿no? O sea, firme. Yo soy un interco, para empezar. Ok. O sea, yo soy un interco, a mí se me atan algo en la cabeza y yo lo hago. Ok. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo hago. Entonces, eh, mis palabras hacia allá fueron, fueron estas. ¿Crees en mí? Sí. Dale. Entonces. Porque hasta cierto punto también tenés la incertidumbre, ¿no? O la inseguridad. No, claro. Muchísimos miedos de, y si no pega, el contrato es de tres años, y si no lo logro, voy a tener que pagar más dinero, y que no sé qué, que no sé qué. Y luego cuando me dijeron, no, pues como con tanto dinero se me, hablando de, de, ya en, en dinero. Este, no, pues como con unos 150 mil pesos ya armamos bien todo el, el, el lugar. Y eso que yo lo hice, eh. O sea, va y me lo hace una constructora y me mete el doble o el triple de lo que me costó. Sí. Entonces, eh, yo dije, voy con este dinero seguro salgo, y cuando me dijeron, son como 40, 50 mil pesos más de, no, más de la pura construcción, yo dije, madre santa, ¿dónde va a salir el dinero? Pero, pero pues bueno. Salió. Benditos bancos, benditos bancos, benditos bancos que me prestaron por ahí algún, alguna, algún, pues parte del dinero. Sí. Y luego, mi suegro, pues todavía hemos estado bien bonito ya, o sea, ya estaban las paredes, ya estaba la, 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 la loseta, pintado todo. Y el techo se miraba, pues se miraba lo de arriba, pues la parte de la estructura de la herrería. Y, y como el comercial de la señora esta que dice, faltó la coca. Algo así. Y yo dije, pues faltaba el techo, pues era así como que no puede ser que esté todo bien bonito y falte el techo. Entonces, eh, una semana antes, eh, mi suegro me dijo, ¿sabes qué? Ahí te va, te presto este dinero. Y pusimos el, el, el techo ya en la parte de arriba. Parecía un, un, le digo a los muchachos que trabajan conmigo que la clínica parecía una, un orfanatorio porque estaba todo blanco de todos lados. O sea, no le puse color, no le puse nada así. Y, y pues así empezamos, o sea, el día de la noche de la inauguración, o sea, el día siguiente, el día, el día de la inauguración, dormimos en la clínica. Ok. O sea, literal, dormimos en la clínica porque todavía había cemento, todavía había piezas, tenía que sacar todo. Yo en la noche dije, no, 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 ahorita mismo terminamos, sacamos todo y, y, y salgo de la plaza, las plazas cerraban a las 10. Y eran las 2 de la mañana, yo no me daba cuenta. Ok. Entonces, donde andamos bien entrados, queríamos sacar todo para irnos y cuando me quise ir, pues ya no pude salir. Sí, no, son muy buenas historias que seguramente, pues ya sobre la marcha, ya como vas avanzando y como has evolucionado el día de hoy. ¿Cuántos empleados tienes hoy o cuántos colaboradores? Entre todos somos 10 ahorita. Somos 10, o sea, pues ya, ya ha ido, ha venido creciendo, ¿no? Algo que normalmente no te enseñan, pienso yo, y más en esas carreras como, pues, medicina y todas las que tengan que ver con, con eso, es administrar un negocio, o sea, como alguien que no tiene esa experiencia, o es lo que yo creo en mi ignorancia, ¿cómo es que fuiste aprendiendo, pues, cuando sabías que delegar, si contratar un sistema, que contratar un contador, o sea, ¿cómo, cómo es administrarlo? Mira, mi empresa, o sea, Sport Therapy, es una sociedad, somos, o sea, hay una sociedad, soy yo el representante legal, y, pero desde el hecho de que era una sociedad, llevo a ocupar un contador que me ayudara a, pues, hacer todo este proceso de el acta constitutiva y todo esto, y, pues, me quedé con él, o sea, me gustó la forma en la que trabajó y eso, y él me fue guiando prácticamente. Entonces, estuviste como un mentor, como quien dice. Sí, 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 afortunadamente me ayudó, yo creo que hasta ahorita todavía hay cosas que yo digo, es que no puede ser como la contabilidad, tiene todas estas cosas porque salen cosas y cosas y cosas, pero bueno, zapateros o zapatos, yo me dedico al paciente y empiezo a delegar trabajos de cada persona que se encargue a hacer su uso. Ok, entonces, ¿no fue un tema complicado o sí? Pues, complicado al principio sí, porque tenía que pagarle. Ok. Entonces, pareciera que no, pero te mueves de una ubicación a otra y se mueve todo. Ok. O sea, más cuando tienes pacientes que llevan una continuidad y que tienen que estar yendo seguido y eso, y la rebeldía del paciente de que no le gusta cambiar, o sea, la gente tiene miedo al cambio. O sea, en general, la gente tiene miedo al cambio. Entonces, yo creo que mucha gente se me puso renuente de yo estaba en la 20 de noviembre y moverme a las 5 y 10, aunque está a 5 minutos un lugar de otro, sin tráfico. Este, no, está muy lejos, ¿cómo puede ser? Pues bueno, entonces. ¿Esa fue la etapa más complicada cuando empezaste? Empezar, bueno. O la pandemia que muchos también me dicen. La pandemia, fíjate que nosotros empezamos en noviembre 11, porque esto tuvo, yo creo que parte, digo, espero que no vengan momentos más difíciles, pero yo creo que sí, la pandemia ha sido una de las partes más difíciles de nuestro trabajo. Porque empecé en 11 de noviembre de 19 y marzo 20 inicia la pandemia. O sea, tenía... O sea, justo cuando ya te habías echado la bronca con todo, ya es la pandemia. Imagínate. Ok. Ahora, afortunadamente, yo dije, voy a pagar meses por adelantado y pagué meses por adelantado de renta. Ok. Y medio me echaron la mano, pero ya después le tuve que decir al rentero, ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, pero pues no sé qué hacer. Y me dijo, no te preocupes, tú acomódate, más adelante vemos, nos acomodamos. Y bueno, me hizo un súper favorzote al haberme ayudado con eso. Digo, no, señor que también tenía dinero y todo esto, entonces vio la situación y se puso en mis zapatos. Que eso se lo agradezco mil veces. Sí, aparte fue una situación global, ¿no? Sí, sí, fue algo global. Todos perdieron ahí. Que por un lado, perdí en la clínica, pero por otro lado hicimos, o sea, a la oferta, a la demanda, este, hicimos un curso de rehabilitación de pacientes post-COVID. Ok. Entonces armamos un circuito en el que, en el que, un plan de tratamiento en el que el paciente tenía que pasar cuando tuviera COVID. Y como todo, digo, hace rato hablábamos de las, de cómo inició la fisioterapia aquí en México. Este, pues no, aquí en México no hay fisioterapeutas respiratorios. Y la demanda hizo que todo el fisioterapeuta quisiera dar terapia respiratoria. Porque en ese momento era lo que había. Entonces, a empezar a capacitar a licenciados en rehabilitación física para que hagan terapia pulmonar. Y un chico estuvo trabajando con nosotros en la clínica, él tenía su espacio ahí. Y él es fisioterapeuta respiratorio por el, estudió en el, en el, en el CRI, del teletón. Y estuve en varios teletones y así. Y, bueno, la experiencia en pulmonar de él ya es un poquito más amplia. Y armamos un curso en el que yo daba como toda la parte biomecánica, anatomía, fisiología. Y él daba todo lo respiratorio. Y estuvimos en México, en Guadalajara, aquí en Tijuana, en, en, estuvimos también en Puebla. Y en varios, en varias ciudades dando cursos por una escuela que tiene aval a nivel internacional. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está dentro de la industria, pues, vamos a decir, médica o, bueno, a qué rama pertenece la fisioterapia? Sí, completamente, el área de la salud. Sí, sí, claro. Alguien que a lo mejor quiere independizarse, poner su propia clínica, como te decía, pues, pienso yo que es algo donde no hay tanta información. Hablando ya de temas administrativos, finanzas o emprendimiento. Desde tu experiencia ahora, que, pues, ya platicamos de todo el proceso, cómo ha sido creciendo. ¿Qué tip le podrías dar en tu experiencia como para que, pues, sepan un poquito si se quieren aventar este mundo, no? Pues, número uno, yo diría que la experiencia. Ok. O sea, número uno, la experiencia, porque hace ratito te decía, sí, todo mundo, o sea, todo oficio inicia con una camilla en la mano y dando terapias a domicilio. O sea, la experiencia en su servicio. Sí, sí, la experiencia en el servicio. Porque... Que sean buenos... Ya que, ya, mira, se va a escuchar feo, pero si tú llegas a una casa y lastimas a alguien, te vas y ya no saben de ti. Ok. ¿Va? Y si tú tienes ya un lugar establecido y haces algo mal, pues, entonces... Ahí ya. Entonces, por eso yo siempre le digo, nosotros aceptamos a chicos de prácticas en la clínica y le digo, el momento en el que se pueden equivocar es ahorita. Y yo no los voy a dejar que se equivoquen. Ok. Entonces, o se ponen a estudiar y vemos, le damos para adelante o... Y afortunadamente, pues, por ese lado nos ha ido, pues, bien. Ahora, agarrar la experiencia. Antes de poder hacer una clínica, tienes experiencia. O sea, ve a una clínica, ve cómo trabajan, ve a otra, ve cómo trabajan, ve a otra, ve cómo trabajan, ve... Antes yo me enojaba. Antes yo decía, entraron, les enseñé todo y se fueron. Pero es que es un proceso. O sea, no puedo yo decir, oh, me voy a quedar con esta persona porque, pues, terminas teniendo enemigos por todos lados que la verdad es que no quieres eso, pues. Sí. Entonces, yo veo Sport Therapy como una escuela para los fisioterapeutas donde llegan, aprenden, se sienten seguros de lo que hacen y se van. Entonces, desde ese punto de vista, ya que lo empecé a ver así, dije, bueno, pues, qué bueno que sigan un ritmo de tratamiento en el que no nada más se queden con lo... Me duele el hombro, me quedo en el hombro. Sí. O sea, me duele el hombro que hay alrededor de ti para ver qué puede ser. Claro. Bueno, que al final es un proceso que tú también hiciste, ¿no? Claro, 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 yo también. Por eso es que, digo, hasta que pasas por eso, dices, bueno, es que yo también hice lo mismo. O sea, yo también estuve en una clínica, yo también empecé a ver cómo atendían pacientes y yo también dije, ya sé, y me voy a inventar. Entonces, es un proceso. Nada más que, pues, cuando sueltas todo lo que tú sabes, porque yo les he dicho a los chicos, yo no los voy a andar correteando. Sí. Si tú llegas y me preguntas, te digo, pero no voy a andar detrás de ti. Claro. Entonces, aquí hay practicantes que entran y se van, igual que como entraron, peor. Sí. Porque llegan a pasar el día, no hacen nada, andan de bonitos ahí nomás andando sentados en la clínica o algo así. Pero están los otros que, oye, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Me explica lo que hiciste? Y yo sin problema. O sea, si a mí me enseñan lo que yo sé, yo lo voy a pasar. Yo me voy a morir algún día y no me quiero, pues, lo que sé que se quede. O sea, no, y al final del día, yo creo que no nada más es, o sea, por más buen fisioterapeuta que seas, pues, una cosa es ser bueno en el producto y el servicio, pero otra cosa es administrar un negocio, operarlo. Ya me decías delegar. O sea, hacer que todos los engañones funcionen, pues, me imagino que también no es fácil, ¿no? Para tener éxito, pues, en cualquier negocio. Pues, ya que tienes un equipito más grande, ya es más responsabilidad para uno, entonces ya hay que empezar a hacer jefes. O sea, tú te encargas de la mañana, tú te encargas de la tarde, tú te encargas del gimnasio, tú haces esto, tú haces el otro. Y entonces a mí ya me llegan las broncas más fuertes. O sea, yo ya no me interesa si uno y otro se andan ahí que, ay, que mira, que me vieron feo. Eso ya es bronca del jefe. Para eso está, él resuelve esos problemas. Yo me encargo de los, yo ahorita me encargo más de lo administrativo y de atender a pacientes con lesiones un poquito más intensas. Entonces, digo, tienes que empezar a delegar en algún momento. Tenemos miedo a hacerlo también porque dices, uy, no lo va a hacer igual que yo, no lo va a hacer. Y luego que se te vayan o que se quieran llevar las cosas que tú tienes o algo así. Pero bueno, es un proceso. Entonces, mientras tú dejes fluir ese proceso, no hay ningún problema. Si alguien se va, llega otro. Y llega otro igual o mejor. Y si es peor, pues se desecha y el que sigue. Entonces, al final, todos trabajamos por una solvencia económica. Entonces, si uno no quiere hacer el trabajo, hay varios atrás que sí lo quieren hacer. Y que dicen, uy, esa clínica es buena, he escuchado, así, y quiero trabajar ahí. Entonces, ahorita hay una lista como de unos cuatro o cinco personas que nos han estado mandando mensajes de quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Pero el equipo que tengo ahorita está muy sólido, muy conformado. Cada uno tiene su experiencia. Cada uno sabe lo que hace. Entonces, si tú tienes una armonía en tu trabajo, o sea, si tú vas a hacer tu trabajo y te diviertes, ahí quédate. Claro. O sea, que no se vuelva algo monótono de, ay, ya me enfadé, otra vez voy a trabajar. Porque ya que empiezan esas actitudes entre el mismo equipo, se empieza a hacer como la, como el, vamos a decir, la fruta podrida que empieza a podrir a los demás. Y no olvides eso. Se empieza a deteriorar toda la cultura, ¿no? Y se empieza a hacer prácticamente más, pues más monótono, ¿no? Es donde empieza la monotonía. Entonces, yo llego, por ejemplo, yo tengo seminarios cada cuatro meses, más o menos, que los seminarios presenciales. Me voy, regreso y miren, chamacos, vi esto, miren, es así, 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 así. Entonces, los trato de incentivar a grado de que uno, bueno, algunos de los chicos que están trabajando conmigo, entraron a la misma especialidad que yo, acaban de entrar, van empezando y van como con mucha más información de los compañeros, de los otros compañeros que ellos tienen. Pero es por eso, porque yo no, o sea, regularmente en una clínica de terapia hay un médico y el médico evalúa y le dice al fisioterapeuta qué hacer. A mí jamás en la vida me ha gustado que me digan qué hago, qué tengo que hacer. Y es una de las broncas más fuertes que tengo con los especialistas, que quieren decirte qué hagas. A ver, carnal, yo no voy y te digo cómo operas a un hombro, porque esa es tu chamba y tú sabes de eso. Tú sabes entrar, explorar, mover. A ver, yo soy fisioterapeuta, yo sé de lo mío, tú quédate con lo tuyo. Tú a lo mejor sabes que hay un aparato que se llama así, que se mueve, que sirve para esto, pero tu chamba es tu chamba y la mía es la mía. Entonces, yo soy muy sangrón por ese lado. Si tú, traumatólogo, me quieres decir a mí qué hacer, yo le digo al paciente, ok, está bien, yo te voy a hacer lo que el trauma dice, pero tú vas a tener los resultados que el trauma te está diciendo, no los que yo te puedo dar. Porque si yo te hago lo que el trauma dice, pues no esperes un resultado diferente, porque el resultado es lo que el trauma te está diciendo, no lo que yo puedo hacer. Es de locos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Dice por ahí una frasecita, entonces, digo, zapateros o zapatos. Igual de otras especialidades, donde quieren mandarte y, como una receta, le vas a poner electro, le vas a poner esto, le vas a poner, le vas a poner, y dices, o sea, sí, pero. ¿Y están calificados para hacerlo? No. Te iba a decir que sí, pero no, 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 porque pues es que ellos miran la anatomía desde la parte estructural, pues ellos miran, o sea, si hay una lesión, lo opero, la muevo, la jalo, pero los aparatos, ellos no los mueven. O sea, tú ves, va a ser muy poco el traumatólogo que tú veas que pone un equipo. Y va a ser muy poco, y que si lo llega a poner, esté especializado en hacer eso. O sea, es muy poca la gente. Sí, a lo mejor, como hablamos ahorita de la licenciatura en deportes, a lo mejor el de deporte sabe que hay una lesión que se llama así, que hay un aparato que se llama así, que se puede poner y eso. Pero puedes picar botones, y yo te digo cómo lo hagas, tú igual si lo haces. O sea, yo te iba a ver, carnal, pícale aquí, muévele acá, dale para acá, y es aquí, y pícale, ya está el tratamiento. Y no por eso hacer es fisio. Ok. ¿Va? Entonces, hay miles de técnicas que los especialistas, no porque no sepan, sino porque no es su área. No se meten en eso, que cuando lo convencional ya quedó muy atrás, no es malo, pero es convencional. Hay muchas cosas más que se pueden hacer para tener un resultado mejor. Ok. Muy interesante todo. Entonces, platícame un poquito, ¿cuál es la importancia de tener especialidades dentro de una clínica? O sea, desde el punto de vista empresarial, ¿eso ayuda también a tener más clientes? ¿O es algo que realmente se valora? Llegas a puntos más profundos. O sea, la fisioterapia es muy buena, pero tiene sus límites. O sea, tiene sus límites en cuestión a que hay tablas, por ejemplo, que dicen, en tanto tiempo se recupera una lesión. Pero evidentemente hay pacientes que no logran recuperarse en ese tiempo, porque las tablas esas son en pacientes normales. Pero ya teniendo un seguimiento desde otro punto de vista, pues hay algunas que hay muchos factores que hacen que puedas tener mejores resultados y poder rehabilitar más rápido esa lesión. Bueno, entonces, desde el punto de vista empresarial, yo creo que muchas veces han llegado pacientes con nosotros que dicen, men, ya pasé por todos lados, con un sistema como de estrés, de que dicen, ya estoy hasta, de que he ido aquí, he ido allá y no me hacen nada. Y bueno, nos toman como casi última opción, ¿no? De que voy a ver con el fisio, o bueno, con él, que me dicen, con Ricardo, que dicen que me va a ayudar en algo. Y lo primero que yo hago con ellos es, ¿sabes qué? Si no tienes como un concepto completo de lo que vas a hacer, es ahí donde vas a hacer lo que yo te diga, pero no escuches a nadie alrededor de lo que estamos hablando. ¿Por qué? No porque no se pueda compartir, pero tú cuando escuchas como opiniones distintas de varios lugares, pues entonces empiezas a generar más estrés del que ya tienes, porque uno te dice una cosa y otro otra. Claro. Entonces, el tener una baraja de tratamientos amplia, nosotros por ejemplo tenemos en equipos de fisioterapia, tenemos electroestimulación, ultrasonido y magneto, que es lo convencional, pero también manejamos radiofrecuencia, manejamos láser de alta potencia, manejamos ejercicio funcional, ejercicio terapéutico, terapias manuales, osteopatía, que es una de las especialidades, análisis del sistema nervioso autónomo, cosas que van diciendo, ok, este paciente ya vi que es un poquito más especial y que tengo que darle por este lado. O sea, una baraja de tratamientos es lo que hace que tengamos efectividad en el tratamiento. Entonces, una empresa yo creo que cuando se queda con un solo método, evidentemente va a haber gente que no caiga en ese método y se va. Entonces, el tener un poquito de todo, el irte especializando, el no quedarte en lo antiguo, el no quedarte con lo mismo que se hacía hace 10, 15 años atrás y creo que esto es en todas las áreas. Tú si no te actualizas, te quedas. Claro. Sí, entonces, bueno, como bien dices, yo lo que rescato de eso es, si vas a emprender en una clínica o un consultorio, pues hay que tener tu propia metodología de trabajo para llegar al resultado. Tratar de hacer cosas diferentes, o sea, eso es lo primero, tratar de hacer cosas diferentes, no quedarte con lo mismo. Cuando llega un paciente conmigo y me dice, ya fui a terapia a otros lados, y yo les digo, dime a qué clínica fuiste, no para hablar más de ellos, sino para saber qué te hicieron. Ok. O sea, porque yo ya sé cómo trabajan en un lugar, ya sé cómo trabajan en otro, ya sé cómo trabajan en otro. Yo ya sé que a ese paciente le tengo que dar un extra de lo que no hacen allá. Ok. Entonces, ese es algo de los, yo creo, sellos que nos han marcado decir el paciente se queda con nosotros, porque cuando a mí me dicen, no, es que yo fui a tal clínica, entonces yo ya sé cuál es el tratamiento de ahí. Si yo con que le haga dos, tres cositas más que no le hacen allá, el paciente se queda. Ok. Entonces, es como cuando, no sé, vas en un mercado y vas a buscar comida, y como te hablan o como te dicen o como te envuelven al momento de, mira que la comida, sí, la, y hay algo, algo hizo diferente uno de otro, que tú dijiste, aquí es. Entonces, yo creo que es parte de, es parte de lo que, de lo que es el éxito de que el paciente venga con nosotros. Entonces, evidentemente va a haber gente que no le va a gustar, no, no, no es como que seamos para todos, pero pues bueno. Claro. Fíjate, antes de terminar, te quiero preguntar brevemente, porque por lo que, digo, sé, aparte pues de que hemos trabajado pues con la agencia de marketing y tu empresa, creo que eres de las pocas clínicas que invierte y siempre he invertido en tu, en su marca, en marketing, o sea, en marketing digital, que tampoco no es tan normal, me parece, pues en la industria donde tú estás. ¿Por qué has tomado esa decisión? O sea, ¿por qué eres tan consciente de que es importante invertir en marketing digital? Cuando yo inicié en la clínica, los pacientes que van con nosotros eran de boca en boca. O sea, era un paciente que le fue bien con nosotros y le decía al tío, al primo, al amigo, al hermano. Bueno, pero pues eso es una línea, eso es una línea de, eso es una línea de que yo sé que por ahí me van a empezar a llegar pacientes. Ok. Gradualmente entré a un equipo de fútbol, por ejemplo, y por ahí ya sabía que entre más líneas tengas mejor. Ok. Entonces, el marketing digital es algo que a mí me ha llevado a traer un paciente que no tengo ni nada que ver con él y que de repente le cayó, no sé, una publicidad mía en Facebook y que sin conocernos, sin saber quiénes somos, se meten en las referencias y ahorita la plataforma Doctoralia somos top uno en la plataforma Doctoralia donde somos la clínica que más reviews tiene con la mejor calificación en Tijuana. Entonces, yo creo que todas esas referencias del buen trabajo que necesitan los chicos con nosotros y todo eso hacen que el paciente se quede. Entonces, yo les digo a los chicos, yo voy a hacer todo lo posible por traer al paciente, ustedes se encargan de que el paciente se quede. Claro. Y depende mucho del trabajo de ellos, del trabajo de ustedes, del trabajo de nosotros, de cómo los tratamos y del seguimiento que le digamos al paciente. Claro, al final es un trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo, sobre todo es marcar objetivos bien claros, o sea, marcar objetivos bien claros que cuando mi paciente ya no ocupe sesiones, no le voy a meter terapias de más. Y hay lugares donde te dicen, no, que te voy a meter, no sé, ha llegado pacientes que dicen, no, que fui a una clínica y que me dieron 70 sesiones. Y yo así de, válgame Dios, ¿cómo puede ser posible que tantas sesiones? Pero es que, pues es la monotonía, pues si tienes menos baraja de tratamiento, evidentemente vas a ocupar mucho más de eso para poder llevar a la recuperación de un paciente. Ok, sí. Entonces, lo que rescata también de eso, pues es la omnipresencia, o sea, tener muchos canales para prospectar. Ya decía así, pues para ti el marketing digital ha sido uno de personas con las que no tienes ninguna especie de asociación, ¿no? Sí, tengo la plataforma de Doctoralia, donde por Doctoralia nos llega gente, con ustedes Instagram, TikTok y Facebook, que son las tres que se manejan. Las historias de nuestros, en Instagram, las historias que hacemos de lo que, el poco tiempo que tengo, digo, hay gente que se dedica todo el día a estar tomando historias para subir las asociaciones. Yo no tengo tiempo ni agarrar el teléfono cuando estoy trabajando. Sí. Entonces, si no es alguien que está atrás de mí, que me dice, oye, te voy a tomar un video y yo lo permito que lo haga, pues, pero, digo, cada quien tiene su forma de... Sí, pero ya eres consciente, pues, que es una necesidad. Claro, 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 porque, pues, ahorita todos tenemos un dispositivo electrónico en la mano. Claro. Y yo me incluyo, si yo estoy comiendo, estoy viendo ahí videos, estoy viendo, entonces, este, en algún momento te tiene que caer una publicidad, si Sam Facebook o Instagram te escucha y dices, te duele la cabeza, pues, entonces te van a empezar a llegar pastillas para el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que se hace. Sí, tu marca no está ahí, no estás. Pues, mi estimado Ricardo, ya para finalizar, me gustaría preguntarte, un tip que nos puedes dar, bueno, primero, un tip como experto en fisioterapia y, pues, todas las especialidades que tienes en general, así, el ser humano, ¿no? O sea, ¿qué le puedes recomendar a las personas? Número uno, que no dejen la lesión a futuro, porque no se quitan solas. Ok, si tienes una lesión a ti. Es más fácil que si yo me lesiono ahorita y me atiendo ahorita, recupero más rápido la lesión. Ok, aunque no me duela tanto. Aunque no te duela tanto. Ok. Ok, porque todos decimos, ay, me golpeo, se me va a quitar y se me va a quitar y tú eres presencia de eso, de que ya pasaste por una lesión que estuviste con nosotros y, pues, no se quitó, pues. Sí. Entonces, si tú le vas dando más tiempo al tiempo, al tiempo, al tiempo, al tiempo, después tenemos que recuperar mil cosas más y, al final, la lesión que te pasó. Entonces, es más fácil tratarla en el momento que hasta que ya la tengas. Que es lo que solemos hacer, ¿no? Regularmente. Sí. Y eso es el número uno. Yo creo que es lo más importante. Ok. En cuestión a mi área es eso, te lesiones, rápido ve, porque tal vez no se pueda, a lo mejor si nosotros lo evaluamos y decimos, no, es que no es para sesiones, mira, todo está bien. Te regresas a tu casa y no pasa nada. Ok. Ok. Pero ya lo evaluaste, ya hubo alguien que te dijo, todo está bien. Ok. Y otro tip para alguien que quiere emprender en la industria médica o de la salud. Tiene que estar loco. Ok. Eso es uno, tiene que estar loco. O sea, te tiene que gustar muchísimo lo que haces. Ok. O sea, si en la área de fisioterapia, si no te gusta lo que haces, hermano, estás en un lugar equivocado. Ok. Porque sí, hay muchos pacientes, sí tenemos mucha gente y todo, pero te tiene que gustar. Tienes que ser apasionado en lo que haces. Tienes que estar constantemente presente, actualizándote. Y si vas a ofrecer un servicio de salud, pues mira, ojalá y que haya muchas clínicas más adelante, que yo sé que sí lo va a haber porque ya hay más gente que se está preparando y que viene atrás de lo que estamos haciendo nosotros, que sea algo más completo, pues no te quedes nada más con lo que aprendí en la escuela y se acabó. Ya. Pues, Ricardo, pues no me queda más que agradecerte, pues, tu tiempo por visitarnos el día de hoy. Me gustaría que nos compartieras las redes sociales. Si tus marcas, pues, son públicas, me refiero a tus marcas personales, que nos las compartieras, si no, pues, de la clínica. Sí, sí, claro, claro. En Instagram y Facebook estamos como FT Espacio Sport Therapy y mis redes personales en FT Ricardo Villanueva Aragón. Este, ese es mi Facebook personal y en Twitter, perdón, en TikTok estamos igual, FT Sport Therapy. Ok. Ok, ya por ahí vamos a ver cosas, este, en relación a lo que es, lo que hacemos en la clínica, el tipo de lesiones que atendemos, qué pacientes tenemos, qué pacientes atendemos y así. Ok. Pues, Ricardo, pues, muchísimas gracias nuevamente y, pues, nada, cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, esto fue el episodio número 36 con Ricardo Villanueva de FT Sport Therapy. No olviden suscribirse en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y, pues, por todos lados. Gracias. Gracias.